hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y por fin viene ya un poquito de calorcito esa primavera que ya está ahí asomando aquí en mi tierra en extremadura la semana apunta a punta maneras al final de semana vamos a llegar a los 31 grados que bueno ya la cosa va a empezar a apretar yo no soy de mucho calor no me gusta mucho el calor pero bueno es lo que toca son las épocas del año que nos toca y ya está ya a tirar para adelante bueno hoy os traigo un vídeo de un pedido que he recibido va a ser un vídeo mixto entre puntos de cruz y que hay son kit de punto de cruz y kit de punto diamante son de la casa dais digital art por aquí arriba os pongo el enlace a la tienda en la cajita de información os dejo el enlace directo a la tienda y los enlaces de los productos que os voy a enseñar ahora deciros primero os voy a enseñar el punto de cruz y después el punto diamante yo os aconsejaría que os quedaréis para el punto diamante porque sobre todo sobre todo hay un kit súper súper chulo y muy muy colorido y con una definición espectacular y de los kit de punto de cruz os traigo una pequeña novedad que creo bueno dos novedades pero sobre todo una de ellas creo que os puede gustar mucho y sin más vamos a enseñar los productos de esta página bueno mirad el primero os voy a enseñar el primero que para mí si es novedad pero la marca no es nada de novedad porque es un kit de joy sunday y mirad de qué quijos estoy hablando no me digáis que no es una auténtica monería para poner en la cocina yo cuando lo vi digo hay por favor digo pero si es que súper gracioso con esta vaquita aquí el mantelito de cuadritos con el tazón para desayunar mirad la leche la tarta de frambuesa y estos corazoncitos haciendo juego con todo el diseño excepto esta vaquita a ver que la voy a sacar de aquí porque es que está aquí esta pegatina y no lo vaya a ver bien mirad me parece es que me parece pero monísimo me parece una auténtica monería este viene en impreso pero yo creo que no lo voy a hacer en impreso yo le voy a poner una telita puede ser que hasta sea la telita en color beige porque me gusta mucho el fondo así beige porque hace resaltar todos los colores del diseño y creo que sí vamos lo que sí sé que en impreso no creo que no lo voy a hacer aquí no hay opción los de joy sunday en cogerlos en blanco así es que bueno yo lo voy a enseñar porque en impreso también sé que os gusta muchísimo bueno a mí la primera pero ya sabéis que cuando se ve un poquito la tela me gusta me gusta cambiarlo y vamos a ver voy a sacarlo de aquí aquí está el gráfico ya está este es el gráfico y bueno no sí bueno tiene un poquito de punto lineal si tiene punto lineal pero bueno no en exceso se ve bastante bien mirar veis pues ese es el punto lineal que tiene un punto lineal muy llevadero para ser tan pequeño mirar tiene 24 colores a cruz completa y luego por aquí detrás todos estos son punto lineal y hay un cuarto de cruz y ya está es pequeñito pero con un montón de colores vamos a ver los colores mirar los colores son preciosos además son muy 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 llamativos mirar qué colores más bonitos bueno mirar ahí tenéis las dos agujitas y por aquí mirar qué colores más llamativos no hay mucha cantidad porque claro el proyecto es pequeñito pero deciros que estos que siempre siempre traen los de sobra y luego la tela hay nos he dicho lo que mide mirar mide 31 por 29 y mirar la verdad que es pequeñito mirar es este y bueno deciros que se ajusta súper bien el símbolo al cuadrito mirar os lo voy a acercar mirar la impresión está muy bien mirar veis que bien se ve y bueno pues éste no lo veo yo que sea que sea difícil este yo creo que sé que se hace bien veis y por aquí están los corazoncitos acordaros que para el punto lineal necesitaremos el gráfico vale bueno pues éste uno vamos a por el siguiente y el siguiente es un kit también impreso es un kit en aida 11 no es de la niña con el perrito pero es un kit que por lo que yo he observado tiene que ser más o menos reciente porque en otras ocasiones yo no lo había visto también es un kit en el que pertenece a una colección una colección bastante amplia y bueno no me voy a demorar más y para que veáis de qué kit os estoy hablando mirar 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 de qué kit os estoy hablando de una gorjus yo estoy haciendo la colección de las gorjus en punto diamante pero resulta ser que es que las están sacando también para hacerlas en punto de cruz y bueno ésta me pareció súper simpática ahí tejiendo un jersey y cuando ya os digo que cuando lo vi digo ahí digo esto lo tienen que ver mis chicas y mis chicos mirar este es el gráfico aparentemente no sé cómo quedará bordado pero aparentemente tiene buena definición mirar la niña se ve perfectamente con la cara y el jersey que está que está tejiendo estos kits no son excesivamente grandes mirar son 104 por 148 cruces y bueno son ya os he dicho en aida 11 por lo tanto se borda todo a tres hebras y cruz completa no tiene punto lineal y trae un total mirar de 26 colores que no está mal trae bastante color para el tamaño que que es el proyecto y mirar nos trae este kit con el con el huesito un descosedor un pompón para las agujas que ahí vienen un montón de agujas y un y un dedal y os voy a enseñar primero como viene la tele impresa mirar mirar veis la verdad que está muy bien de tamaño está muy muy bien de tamaño y bueno pues me causa mucha curiosidad de cómo quedará cómo quedará bordado sobre todo bueno el fondo va a quedar bien y la muñequita pues me causa mucha curiosidad porque sí que es verdad que no he visto de estos ninguno bordado claro evidentemente como son nuevos pues todavía no ha dado tiempo mirar veis ahí tenéis otra fotito y se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito mirar que bien se ajusta la tela para ser aida 11 es rígida pero no tiene esa rigidez que tienen otras telas y la verdad que mi primera impresión es muy muy positiva me ha gustado así es que no descarto pedir alguno más porque como es una colección bueno no me importa tenerlo tanto en punto diamante como en punto de cruz y luego los colores que trae son unos colores preciosos mirar mirar que colores tan bonitos a mí me encanta la gama de colores que trae bueno mirar un churrito que esto supongo que será para el fondo porque el fondo es de ese color y luego mirar mirar que colorido tan bonito trae por un lado trae estos tonos tonos marrones como rosas palos oscuros más claros mirar y aquí hay más otros tonos en azul malvas, rosas mirar verdes, azules marinos otros marrones que este mirar viene así como más suelto además mirar seguro que sería pues un churrito y yo creo que este churrito va a ser el mismo que este a ver 800 sí es el mismo 842 este es para el fondo pero mirar que gama de colores tan bonita me encanta vamos a por el siguiente que también es novedad yo no lo he visto de momento por ningún sitio y vamos a por el y os lo enseño el siguiente kit ya no es un kit impreso es un kit de punto contado que quiere decir que viene en tela blanca es un kit de esos como pues eso de la de esa marca rusa que está ahora siendo tan famosa y bueno es un kit que me parece súper simpático es súper gracioso y mirar de qué kit os estoy hablando es que me parece graciosísimo este gato que está como castigado le ha dicho sí pues ahora te vas a poner alguna travesura ha hecho y bueno pues le habrá dicho su amo sí pues ahora te vas a poner limpia todos los zapatos de casa y él está todo enfuruñado mirar que enfadado está limpiando limpiando los zapatos algún aliado con los zapatos seguro y lo han puesto a limpiar y es que me parece súper simpático y muy muy original yo cuando lo vi digo vaya que es original y eso me causa mucha pues eso mucha simpatía porque es que tiene un enfado impresionante y encima ese enfado de que no puedo hacer nada me hace muchísima gracia bueno mirar viene en Aida 14 y trae un total de 43 colores y todos estos kits miden todos lo mismo 50 por 40 centímetros mirar qué presentación más bonita trae y vamos a ver cómo es por dentro y mirar wow qué colores más bonitos trae vamos a ver primero el a ver el gráfico bueno mirar veis 43 colores estos gráficos de esta marca rusa no de momento los que yo tengo ninguno trae punto lineal y son todo cruces a dos hebras mirar la definición del proyecto esas dos caras y esta se ve el gráfico mirar se ve muy muy bien y vamos a comprobar que traiga los 43 colores bueno la agujita que viene en esta bolsa aparte nos trae un churrito es color vino burdeos y vamos a ver aquí tenemos un organizador en este caso vienen dos organizadores mirar qué colorido trae bueno estos naranjas supongo que serán los tonitos del gato qué colorido me encanta la gama de colores que trae mirar por aquí mirar malvas rosas marrones verdes y aquí tiene que venir hasta el 43 mirar veis trae hasta el 43 así que perfecto vaya qué bonitos son y luego bueno esta tela la peculiaridad de estos kits es que la tela viene premarcada viene en blanco pero viene premarcado es decir ya viene con sus con sus cuadritos ya hechos veis así que súper bien estos cuadritos que ya vienen premarcados se irán cuando lavemos la tela y bueno pues un trabajito que nos ahorramos mirar qué bien se ve así es que pues nada lo justo para para ponerse manos a la obra bueno hasta aquí han llegado los kits de punto de cruz y ahora os voy a enseñar dos kits de punto diamante que son ya os he dicho al principio súper chulos muy coloridos y creo que tienen una muy muy buena definición vamos a por el punto diamante bueno vamos con el primer kit de punto diamante bueno este es monísimo mirar ya se ve ahí la temática y mirar 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 me súper encanta lo veo súper bonito y bueno a través de la cámara se ve muy 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 bonito es bueno de esta diseñadora que bueno tiene un montón de diseños y muchos de esos diseños hacen alusiones a ciertos personajes de bueno pues de Disney o de alguna película en fin y en esta ocasión pues hace alusión al personaje de la bella y la bestia y bueno pues aquí está mirar el reloj la tetera la tacita mirar la vela y bueno pues aquí está la que se supone que es bella con su rosa y mirar os pongo el de aquí una pequeña fotito para que os hagáis una idea el kit trae 24 colores y son unos colores súper bonitos bueno nos trae a ver que le voy a dar un poquito así la vuelta para que no se nos doble así bueno ahí para que lo veáis bien nos trae un kit de inicio como siempre con la silicona la la bandejita y un bolígrafo básico y vamos a ver los colores a ver por donde se abre esto a ver aquí vamos a ver bueno tiene que traer 24 colores aquí tenemos mirar el 24 y aquí tenemos el 1 y bueno mirar qué colores bueno este es negro pero trae mirar trae unos colores súper bonitos mirar qué malva qué rosas mirar rosas rojos mirar estos son todos tonos marrones mirar veis esto también son tonalidades marrones mirar vino burdeos y un naranja así apagado y luego los cuatro últimos el azul del sillón donde está sentada bella más marrones mirar este azul petróleo como me gusta a mí y este más clarito bueno pues este es uno de los quichos que os quería enseñar que me parecía muy colorido y muy bonito y vamos a por el siguiente mirar el siguiente es del estilo de esos que a mí me gustan tanto de las pizarras pero no es tanto tanto letra ni dibujo pequeño bueno bueno os lo voy a enseñar mirar nos he dicho la medida del de la bella es igual que este la medida es 30 por 40 y bueno mirar mirar que bonito es que me encanta este fondo oscuro con este contraste de color pone coffee and cakes o sea café y dulces y evidentemente pone café y dulces por lo tanto hay mirar es que me encanta y en los colores también hay un trocito de tarta con un buen café mirar unas fresitas estos son creo que son granos de café mirar esta florecita la verdad es que el diseño es precioso a mí me gusta muchísimo mirar cómo es el diseño así para que os hagáis una idea y trae un total ahí de 22 colores a ver que le vamos a dar así un poquito la vuelta así ahí y el kit de inicio ¡uh! casi me cae el kit de inicio con su silicona su bandeja y su bolígrafo y bueno veréis qué colores tan súper bonitos trae cómo me gusta a mí todo lo que lleve todo lo que lleve color es que me encanta vamos a comprobar primero que vienen todos los colores mirar aquí tenemos el número 1 y aquí está el 22 con 22 colores y bueno mirar un rojizo malvas grises más malvas rosa fusia verde mirar este es un rosita claro azul azul viene súper bien cortado mirar mirar qué bien cortadas vienen verdes estos son más azules parece que el fondo es negro pero resulta ser que no que el fondo es azul marino ¿veis? mirar todo esto todas estas bolsas son para el fondo luego viene este turquesa guau qué bonito mirar qué tonos corales tan bonitos otro tono turquesa y más tonos en coral qué bonito qué colores más bonitos me encantan mirar qué rosa chicle un rosa amarronado un azul así pastelón grisáceo malva y como otro así grisáceo marroncito las piedras están muy 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 bien cortadas ¿veis? y bueno pues hasta aquí llega mi mi vídeo de hoy espero que os haya gustado lo que os he enseñado a mí me me gusta mucho la verdad que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 y que seáis muy muy felices adiós que seáis que seáis y que seáis así grisáceo que seáis que seáis